La policía presentó a estos dos sujetos, señalados de ser los responsables del crimen contra la joven Katrin López, a quien presuntamente asesinaron y tiraron en una letrina de Jalapa. Según las autoridades, uno de los detenidos habría confesado el hecho. Como resultado de las investigaciones realizadas, se determina que la última persona que estuvo con la joven Katrin y Né López Martínez, es el sujeto identificado como Brian Jordan Flores Chávez, de 21 años de edad. El día sábado 16 de enero de 2021, a las 7 de la mañana, equipo técnico de investigación conformado por investigadoras de la Comisaría de la Mujer, peritos de criminalística y médicos forenses, acudieron a la vivienda del sujeto Brian Jordan Flores Chávez, en el sector 9, en el municipio de Jalapa, departamento de la Segovia, encontrando el cuerpo sin vida de Katrin Ninel López Martínez. En su videro, ubicado en el patio de la casa, Policía Nacional realizó inspección, fijación fotográfica de la escena y recolectaron muestras de fluidos corporales de la víctima. Cuerpo examinado por médicos forenses del Instituto de Medicina Legal de Managua, determinó manera de muerte o misida. Resultado de la investigación. Delincuente Brian Jordan Flores Chávez, reo confeso, expresó haber dado muerte a la joven Katrin Ninel López Martínez y con ayuda del sujeto Jairo Iván Pérez Castillo, de 20 años de edad, amarraron y lanzaron su cuerpo a su video de la vivienda, utilizando mecantes, pesas de concreto y piezas de vehículo. Oficiales de búsqueda ubicaron y capturaron a los delincuentes Brian Jordan Flores Chávez, como autor principal del delito de homicidio, quien requita antecedentes por el delito de violación, y Jairo Iván Pérez Castillo. En la inspección se ocuparon las siguientes evidencias, mecantes, pesas de concreto y piezas de vehículo utilizados para cometer el crimen. El suceso ha causado indignación en la población de Jalapa, quienes este fin de semana acompañaron el féretro de la víctima a su última morada, demandando justicia para con la joven. Alonso, hoy en día lo que ha pasado. A mí me duele mucho. No soy familia de Catherine, pero somos amigas. Reconocí el embarazo de su madre. Y hoy es triste lo que ha pasado. Me da pesar de su padre, Manuel, que ha sido un buen hombre. Un hombre excelente. Marcos Medina, Noticias 12.